Música Señores saludos, buenas tardes Bienvenido a EN Meridiano Un gran placer señores Compartir la jornada De este día con todos ustedes Es el lunes, no martes Martes 2 de mayo Comenzando la semana La semana era como es a usted ayer Y hoy martes 2 de mayo Año 2023 Aquí estamos como cada tarde en compañía de Don Edmundo Ledesma y Guerra ¿Todo bien? También que estoy asustado Te lo he disfrutado Sí, sí, sí Me distendí Miren, viendo lo que ocurrió ayer Día del trabajo y del trabajador Estoy satisfecho Satisfecho por varias razones Mire El día del trabajador Tiene una importancia capital Claro Porque Casi todos trabajamos Aunque no todos son Todo el mundo es asalariado Pero todos trabajamos Así es Siempre hay Algún que hacer Y el país Dentro de lo que es el conglomerado Regional Nuestro país anda bien Yo me puse a ver La actividad fundamental De ayer En el orden Del día del trabajo como tal Que fue Una No una asamblea Ni un mitin Sino un acto En honor al trabajador Que hicieron Las centrales sindicales Y donde tuvieron Los sindicalistas Más experimentados Más viejos Que son Jacobo Ramos Gabriel del Río Y Pepe Abreu Recibieron en esa actividad Al presidente Luis Abinader Es la segunda vez Que el presidente Abinader Participa con los grupos Sindicales En la celebración Del Día del Trabajo Lo que demuestra Lo cerca que él está Del movimiento De Del trabajador En sentido general Y le doy la importancia Por lo que dijo El presidente En esa actividad Después que él oyó A los sindicalistas Y que Vio los reclamos Habló Y le habló Con mucha propiedad Cuando planteó Un pacto social Para recoger Cosas que están sueltas Pero que deben Estar amarradas Como es el caso Del código del trabajo Que eso hay que Actualizarlo Modernizarlo Porque ya no No podemos seguir Con un instrumento Tan valioso Pero tan desactualizado Con lo que es El momento En el país Y en el mundo Estuvo de acuerdo En que hay que Revisar también La seguridad social Que ya también Está un tanto Desactualizada Y lo más importante Que dijo el presidente Ahí Ojalá los muchachos Tengan el corte Que yo le Dije que No pusieran Desactividad Allí del presidente Es cuando él Dice Pese a que Los salarios Recientemente Han sido Revisados Y hubo Un aumento Realmente Eso hay que Seguirlo Trabajando Para Poder Y a tono Con lo que es La necesidad Del trabajador Que el dinero No le Alcanza Y tal como lo dice El banco central La distancia Entre lo que gana Un trabajador Y el costo De la canata Básica De alimentos Es muy Muy distante Es muy amplio Entonces el presidente Se comprometió A trabajar Esa parte Lo que quiere decir Lo cerca Que está De las aspiraciones Que tienen Los trabajadores Mire don Freddy Hemos hablado En otro Que son De ese tema Debe de haber Una ley Un código De trabajo Entiendo yo Aparte de Una serie De modificaciones Que son Más bien Los empresarios De las necesidades De flexibilizar El código Para que Haya Mayor nivel De competitividad En el trabajo Etcétera Etcétera Y temas Acuerdo Con las necesidades Del momento De la actualidad Pero cuando hablamos De salario He dicho siempre Que esa reunión Tripartita Eso hay que eliminar Eso Y el código Del propio código Debe de contemplar Como parte De la ley La forma En que se Indignice El salario Primero Tal y como usted dice Bueno El salario mínimo Que hay en la República Dominicana Representa Prácticamente El 50% De la canasta Familiar Más bajita Entonces Tiene que llegar La manera En que siempre El salario mínimo Sea Igual Al salario A la A la canasta Familiar Más bajita Entonces De golpe Y por razón No Una ley Que contemple Eso Hasta que Llega un momento En que se ajusten En que se igualen Luego Que va a establecer Deben establecer Cada año El aumento Salarial Sin tener Que estar Con esas Discusiones En las que Generalmente Sale perdiendo El trabajador Porque por eso es Porque como la discusión La gana el empresario Que tiene más poder Más influencia Siempre El salario El salario Ha ido perdiendo Capacidad de compra Porque no se aumenta ¿Acorde a qué? A la inflación anual Si este año La inflación Fue un 4% El salario Isofacto Sin tener que discutir Se incrementó Un 4% Fue un 10% Un 10% Y así nunca va a perder La capacidad de compra Luego hay otro tema Miren Hay una Lucha Ferra Entre El sector Empleador Y los trabajadores Por el tema De la Cesantía Bueno Quizás esa figura Dificulta Que haya Un Mejor Salario Y que se Realicen Una serie De variables Tendentes A modificar Ese código De manera tal Que sea mejor Más competitivo Más flexible Ahora Lo que pasa es Que la modificación Del código laboral Tiene que estar Atada A la modificación De la ley 877-01 De la ley De seguridad social Porque ¿Qué es lo que pasa? El empleado Cuenta con Un seguro De salud De calidad No Es malo El empleado Cuenta con Que cuando se retire Va a tener Una buena pensión No Se sabe que va a ser Una miseria Entonces El empleado El empleado El trabajador No puede Soltar La cesantía Que es lo único Que tiene Que Después que tú tengas 60 De 30 años Que esté listo Que ya no pueda trabajar Si te sueltan Y de repente Tú ganabas 15 mil pesos Porque aquí se ganan Te ganan miseria Tú ganabas 15 mil 20 mil pesos Y tú vas a recibir El 25% De lo que Te van a venir a dar 5 mil pesos mensuales A lo mejor te tira Te tira del puente Y sale de eso Entonces Hay que modificar El código El código laboral Pero de manera tal Que la ley De seguridad social Compense Lo que va a perder El trabajador En aras De mejorar Y de tener Un 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 mercado laboral Más flexible Y más dinámico ¿Cómo? Bueno El tema es Que Los propios empresarios Que no son del sector financiero No están dispuestos A enfrentar Al sector financiero Que todo el mundo sabe Que es el sector económico Más poderoso del país Pero la verdad es Que si usted tiene Que si usted tiene La salud que tiene No es verdad Que hay seguridad social Hay inseguridad social Si usted va a recibir Que el salario De por si es malo Y va a recibir El 25% De su salario Eso no es seguridad social Eso es inseguridad social Eso es Inseguridad Del futuro Eso es temor El futuro Es temor A dejar de trabajar Es temor A retirarte Entonces Hay que modificar eso De manera tal Que permita Dos cosas Una modificación Del salario Del código laboral Que permita Que esa flexibilidad ¿Eh? O 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 Ganen menos, que como quiera es mucho. Ganen menos, den más cobertura a la salud y aseguren una mejor pensión. Y ustedes verán cómo el sistema va a ser justo, como lo es en otros lugares. Porque cuando hablamos de países que tienen un alto nivel de bienestar social, es precisamente eso. Un buen salario y luego un buen sistema de pensiones. Un buen salario y los servicios garantizados, por ejemplo, educación, salud para los hijos, la familia, básicamente eso. Claro, y se sabe que hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando en los servicios que lamentablemente se han deteriorado. Hay que seguir avanzando en los servicios. Así es. ¿Por qué, don Freddy? Porque, miren, si yo no tengo un sistema de transporte, de caché. Bueno, a lo mejor yo vine aquí en un metro y me ahorro un viaje de cuarto en transporte, en combustible. Si yo tengo una educación de calidad en la escuela, bueno, a lo mejor mi hija estuviera en la escuela y yo me ahorro todo ese dinero. Entonces, así yo puedo incluso pagar más impuestos sin ningún tipo de problema. Así es. Mire, lo relativo al día de ayer, el día del trabajador, yo le dije que había cosas importantes que teníamos que ver y realmente esa fue para mí la participación del presidente junto con los sindicalistas, que el muchacho no nos puso el video, pero nada, yo espero que tenga lo que ocurrió ayer en Francia, donde el movimiento sindical es muy fuerte y Francia está metido en una guerra con el presidente Macron, porque el presidente Macron modificó la ley de pensiones, que era a los 62 años la pensión y él la subía a los 64 años. Entonces, esa es una lucha que tiene meses, pero ayer los sindicalistas se cebaron, iniciaron un movimiento de protesta, que dejó más de 400 policías heridos, pero también dejó más de 500 protestantes detenidos. O sea, fue una verdadera revolución y ocurrió ayer en Francia, celebrando el día del trabajo, y eso lo destaca la presa internacional, como de la cosa importante que ocurrió en el mundo con la celebración del día del trabajo. Otro detalle que tiene la prensa internacional sobre el día del trabajo es lo que ocurrió en Cuba, que no hubo celebración. Cuba tradicionalmente ha hecho durante más de 60 años una gran concentración en La Habana, donde los castros acostumbraron a celebrar el día del trabajador, masivamente. Sin embargo, ayer no se pudo hacer, el gobierno autorizó a que los gobiernos locales hicieran sus actividades cada uno en su pueblo, porque Cuba está viviendo una crisis de combustible por falta de recursos que no le permitió hacer esa actividad donde tenía que desplazarse una gran cantidad de personal desde el interior hacia La Habana, la capital donde en la Plaza de la Revolución se hace esa gran concentración. Más de 60 años de gobierno de los castros, y es la segunda ocasión que no se celebra masivamente el día del trabajo, y eso lo destaca la prensa internacional. La primera fue hace dos años con la pandemia, ellos no pudieron celebrar, y ahora por esa crisis económica que está afectando a Cuba, que no tiene ni combustible, ni energía eléctrica. Una verdadera crisis que está afectando a ese pueblo, como nunca se había visto. Y eso destaca como cosa importante que ocurrió en el mundo ayer el día del trabajo. Bueno, ayer, como usted dice, los franceses se la pusieron difícil a Macron, no están por aceptar eso de que lo meten la edad laboral, de 60 a 65. De 62 a 64. Dos años más no están por eso. Son gente acostumbrada que se han ganado sus reivindicaciones, y que defienden sus derechos como nadie. Francia en eso es el número uno. Por ejemplo, en Francia cualquier producto que de manera medalaganaria, sin una razón objetiva, se lo incrementan el precio de un servicio o de un producto, le hacen una huelga inmediatamente. Y, por ejemplo, de aumentarte, por ejemplo, el plátano, sin una razón objetiva, fácilmente el país se pone de acuerdo y no te consume el plátano. Y te obliga a que lo pongas dos veces más barato de lo que estaba antes. Entonces, esa ha sido una tradición francesa. No obstante, me parece que esa petición de Macron atiende a una razón financiera. De que para poder sustentar ese sistema de seguridad social que tiene Francia, que es bastante amplio, que es bastante bueno, pues para ellos se está necesitando un pequeño sacrificio, si se quiere ver así. Para nosotros dos años puede ser un pequeño sacrificio, para ellos no. Para ellos esa es una afrenta. Por eso están reaccionando de esa manera. Aunque también yo me preguntaría lo mismo. ¿Está Macron, en este caso, defendiendo a la clase obrera o se está yendo del lado del sector empleador? ¿Qué debe de pasar? ¿Que se sacrifiquen los trabajadores o que se sacrifique un poquito más el sector empleador? ¿Por qué lo digo? Usted va a los países nórdicos y la presión fiscal de esos países, la más bajita, es de 55% y la más alta es de 65% y creo que hay uno que llega casi a 70%. ¿Qué quiere decir eso? Oigan, ¿qué quiere decir eso? Que toda persona, por cada 100 pesos que se gana, da 55, da 60, da 65, incluso hay uno que da 70. Entonces, ese es un país que tú, antes de nacer, puedes decir, ¿dónde te vas a retirar? Ahora bien, por supuesto, ese es un país que tiene asegurado, ese es un país socialista, esos son países que hay socialistas, pero son países que tienen asegurada la calidad de todos los servicios, uno A, alimentación, agua potable, educación, energía eléctrica, transporte, todo. Pero eso es, porque... Pero debo decirle que eso se da en pocos países. No, se da en los países nórdicos. Básicamente en Alemania, Finlandia, pero... Noruega, Suiza, Pero usted lo cuenta con los cinco... Los países nórdicos, Noruega, Suiza, Suecia. Sí. Pero, pero es un ejemplo de éxito. Sí, sí, sí. Entonces, si ese es el ejemplo de éxito, yo me pregunto, ¿por qué no caminas hacia ahí? Y no hay que hablar de, y no hay que ser, y no hay que irse de que sea un 70%, pero si tú tienes una presión fiscal de un 42, que es más o menos la de Francia, bueno, suba un 50%. Elabora una reforma tributaria, en la, progresiva, en la cual tú, aunque le pida algo de sacrificio, al empleado, pero que sea más, al empresario. ¿Y esa gente es más feliz que los franceses y que en todas partes hay un empleito? No, 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 claro, claro, claro. Tengo el, no la experiencia porque no he ido, sino que me han contado amigos que han ido a, creo que a Suiza, que a ti ya te queda ese celular, se te quedó ahí, vuelve a la hora y el día que tú quieras que ahí va a estar. Sí, 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 así es. Mire, mundo, con el permiso suyo, vamos a hacer el paso, vamos a ver los comerciales, regresamos. ¡Gracias!